Bueno, te voy a enseñar cómo viene una figura más cerquera de cero Que viene súper bien protegida Y ahí todos los protectores de las cuatro esquinas Y bueno, su bolsita Y es importante abrirlo entero Porque si solo abres medio y haces así Depende de cómo sea la figura, un mal asunto Ya te voy a caer ¡Tadán! Que viene aquí con el certificado de autenticidad Súper aparte, tiene dos piezas Y en este caso viene en dos piezas Una por aquí Y otra aquí en esta colita Y ya está bien Eso va a necesitar, ¿eh? No, no No, no No, no Ya está bien No Gracias por ver el video.